¡Suscríbete al canal! Por un codazo de Kevin Muñoz, empataba el tanque Rodríguez a los 22 y a los 43, siempre del primer tiempo de penal, Ullman, marcaba el 2 a 1 que a la postre sería resultado definitivo, el imbatible, la sensación del campeonato, el gran candidato, el equipo de Pablo Bonaveri, el 9, goleó en Villa Rosas, 4 a 0, así de fácil, Facundo Rodríguez en 16, se anota siempre el rubio Agustín Burdez en 25, en 3 del complemento, llegará el gol de Nicolás Guzmán, previamente este penal fallado por el equipo local, aquí está el ex 5 de Libertad y Unión, tremendo zapatazo tres dedos, volviendo al club de sus amores, uno de los goles más lindos de la fecha, hay uno mejor, el de Libertad, el segundo de Cristian Girard que ya verán, y para completar una tarde fatídica, el mal cierre, y el gol de Julio Gorocito en 43 del segundo tiempo, primer triunfo de Benur, el gol a los 26, de cabeza del ramonense Leandro Sola, en 28 el galgo, Facundo Cabral, que saca a 9, apunta, dispara, y con una precisión tremenda, nada que hacer, para el arquero, por encima del golero, Ferro padece, la puntería, la jerarquía, la categoría, de la ex Unión de Sunchales, fue por más, para sacarse toda la mufa, gran definición, un toquecito de Villar, de Matías Ferreira, por, entre las piernas del arquero, Caño, al piso el defensor, penaldis el juez, y el zurdo número 7, Matías González, a 20 del final, sentenciaba la historia, ya con el 3 a 0 del primer tiempo, estaba todo resuelto, ganaba Atlético en Aldao, 1 a 0, el gol lo convertía, en el comienzo, del segundo tiempo, Agustín Alfano, pero en el complemento, y Lacha, Cabalero, en 18, pone el 1 a 1, y vendrá, sobre la hora, en el final del partido, el remate, el desvío de Cabalero, y el 2 a 1, para terminar con esta historia, ganó, Brown de San Vicente, en Tacural, el primer gol del partido, para Tacural, en contra, D'Angelo Restelli, pero va a reaccionar, Brown de San Vicente, con un gran comienzo del segundo tiempo, golazo de Córdoba, uno de los bonitos, también, como el de Guzmán, de esta fecha, por emboquillada, por encima del arquero, de emboquillada, así se dice, aquí, el rebote corto, y Núñez, que no perdona, el gol de José Núñez, Ibarra, y otro penal fallado por Tacural, tercero consecutivo, dos la semana pasada, y en la contra, en Sobertero, el exatlítico, el 3 a 1 parcial, va a descontar Saavedra, a 10 del final, con este remate de pierna derecha, no le alcanzó, al Deportivo Tacural, ganó, gustó y goleó, el Deportivo Libertad, 5 estrellas, uno de los grandes goles de Libertad, Costamania, Girard, de penal, en 20 minutos, historia terminada, gran pase de Martín Correa, Girard, pecho, Gambetta, por el Camino Galici, entre este y el de Costamania que veíamos antes, está el mejor gol de la fecha, zapatazo aquí, para el descuento parcial de Florida, Montenegro, centro de Marcos Quiroga, el gol de Costamania, goleó Libertad y se prende en la pelea, fue 4 a 1 en casa ante Florida de Clusellas. ¡Suscríbete al canal!